La gente bonita que vive de Georgia, compadrito, saludos. ¿Dónde está mi gente de Georgia? Saludos, vamos a pasar acá para llevar a cabo el buenipis. La gente bonita que vive de Georgia, compadrito, saludos. Los parientes de Georgia, vénganse para acá, sin pena. Vénganse, señora. Señor Henry, pásenle por este lado su familia. Vénganse, señores que necesitan desde Huespa. A todos los familiares, a la señora Reina Ruiz, a Víctor, toda la gente bonita que nos acompaña. Eber, la gente, primos, tíos, padrinos, vénganse de este lado. Vamos a acompañar a la rosa quinceañera. A la señora Arturo y Henry, por ahí, también, vénganse de este lado. Y los amigos que nos acompañan, que quieran que pasen de este lado, también pueden hacerlo, compadrito. No pasa nada, vénganse, vamos a brindar. Señor Armando. Armando de Orieno también, vénganse por acá. Vamos a brindar antes de que los policíos agarren con las copas en las manos. María Juanito, Ana Yeri, también, vénganse de este lado. Vamos a brindar con la quinceañera. Señores, vénganse, amigos, familia, toda la gente bonita que nos quede acompañada. Ahora, si ya no se nos pasa el nombre, discúlpenos porque la verdad, estamos un poquito muy olvidadizos. Ahí estamos. ¿Y dónde están los chapelanes? Las damas de honor, vénganse por acá. A ver, a ver, amigo Javier, el chapelán de honor. Ya me iba a decir Javier Torres, que iba a confundir con el de los reyes, pero... Ok, señores, el nombre de la familia Hernández, Javier de Granados Hernández, le queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por haberse acompañado. Allá la gente que nos ayudó, a Xiomara, Xiomi, a Genia. Señor José López, creo que ella se fue también, le echó una mano por ahí con unas bebidas allá. A toda esa gente bonita que nos ayudó en la decoración de ese pequeño evento sencillo, pero muy humilde, para que ustedes se divirtieran con el lugar. Estamos ahí presentes, aquí, para festejar las 15 trinovelas de Yereka. Yo llegué a subir hace tres años. Aproximadamente. Aproximadamente. Adiós, estamos muy contentos, muy felices. Queremos agradecer a toda la familia que vino esta noche. Hay disculpas porque como que se quiebra uno al estar en un momento emotivo. Jennifer, solamente te quiero decirle que te quiero mucho. Con todo el corazón. Un aplauso para papá. Y todas con la memoria cansada queremos que salgas adelante, que te eches ganas, que estudies. Que te levantes temprano. Que laves los trastes también. Que vadas, que laves luego decir, bueno si es cierto verdad, mejor de ti. Que te quiero mucho. Estoy muy orgulloso de ti, de mis hermanos. Gracias a mi esposa también por haber llegado mi vida. Como una canción que compuse cuando estaba solo. Muchas felicidades. Vamos a levantar nuestras copas y vamos ahorita por la felicidad de Jennifer que cumpla muchos, pero muchos años más de vida. A la vuelta de tres. A la vuelta de tres. A la vuelta de tres. Una, dos, tres. Salud. Hasta dentro. ¡Papá! Fuerte, fuerte los aplausos! Gracias que fuese esta música que ha sido presente en esta bellísima noche. ¡Gracias!